Esto es Parlante Social, un podcast de prosperidad social en el que conocerás nuestros programas y las historias que reflejan el trabajo del Gobierno Nacional por la inclusión social, la equidad y la superación de la pobreza en Colombia. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Parlante Social. Vamos cerrando el año y tenemos mucho por contarles, porque sin duda este 2021 fue un año no solo lleno de retos para el país, sino también de muchos avances para la entidad más cercana a los colombianos. A lo largo de estos tres años y cuatro meses de gobierno se han invertido más de 28.8 billones de pesos, de un total histórico de alrededor de 58 billones, lo que significa la inversión social más grande del siglo XXI. Esto representa el 50% de la inversión total en programas de transferencias monetarias para la superación de la pobreza, desde la creación de estos programas en los últimos 20 años. Esto lo valía el reciente reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que indica que las transferencias monetarias realizadas por el Gobierno durante la pandemia, incluyendo ingreso solidario, contribuyeron a reducir la incidencia de pobreza en el país. De esta misma forma, el DANE certifica cómo el total de las ayudas institucionales evitaron que 2,3 millones de personas cayeran en pobreza extrema. Estamos llegando a 10 millones de hogares con las ayudas administradas por Prosperidad Social. Esto significa más de la mitad de los hogares colombianos, teniendo en cuenta que el país tiene casi 14 millones de hogares. Prosperidad cumple. Y como la inversión ha sido representativa en este Gobierno, les contamos los principales logros y avances en el trabajo diario que hacemos para la superación de la pobreza y pobreza extrema de millones de colombianos, y que se potenció aún más en este segundo año de pandemia. Desde agosto de 2018, el Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social, ha creado más de 580.000 nuevos cupos en Jóvenes en Acción, programa que impulsa el proyecto de vida de jóvenes pobres y vulnerables que ahora pueden acceder y permanecer en la educación superior. Después de nueve años sin realizar inscripciones masivas a Familias en Acción, en 2020, Prosperidad Social rediseña el programa e inicia inscripciones en todo el país. Este proceso continúa en 2022. Durante este Gobierno, hemos llegado a 2,6 millones de hogares con incentivos de salud y educación por 8 billones de pesos. En el marco de la pandemia por COVID-19, para atender a 3 millones de familias en condición de pobreza y vulnerabilidad que no recibían otras ayudas a través de la oferta social del Estado, el Gobierno Nacional creó Ingreso Solidario, el cual desde su creación ha transferido más de 10.3 billones. En esta época también se realizó el lanzamiento del programa Devolución del IVA, que hoy cobija 2 millones de hogares con una transferencia que aliviana el impacto de este impuesto. Adicionalmente, con fuente en los recursos del FOME, los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, este último enfocado a aumentar la protección de esta población desamparada o en pobreza extrema, ejecutaron 4.6 billones de pesos en pagos extraordinarios a sus beneficiarios. Sin duda, estas acciones ratifican nuestro compromiso como la entidad más cercana a los colombianos, a la población vulnerable, en pobreza y pobreza extrema, que es nuestra razón de ser y por la cual seguiremos trabajando incansablemente. Prosperidad cumple. Esta fue una pieza informativa de Parlante Social. Prosperidad Social, la entidad más cercana a los colombianos.